Yo soy un frimento, un camarito, mi mujer me pide uno yo le doy, yo le pido dos yo le doy, yo le pido tres yo le doy, yo le doy sí, toma yo andé diciendo Y esa boca que se viera con Camarindo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!